¡Hey! ¿Qué está pasando? Yo soy Daniel Patiño, Paisa Vlogs y les tengo una invitación a todos ustedes. He indagado mucho y descubrí que la mejor academia de idiomas es SMART. Clases personalizadas en tu casa u oficina, clases en las sedes, exámenes internacionales. Así que la invitación a todos ustedes es que piensen SMART.